Hello guys, amanece en balsa Amanece con él A mi costado no es igual Estar contigo No hay que hacer mal Ni hablar Pero le enfarte a mamá Es casi un niño Flaco como él Yogurt Sin ese toro que tú llevas en el pecho Una herida de flor Nada que ver con mi pervers favorito Sin tus sueños Hacer amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrella de color rosa No respirar No respirar No respirar Ambrosía Ser picada De que quiero Hacer amor con otro No, no, no Es como no hacer nada, falta fuego en la mirada Al calar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Quise mirarte como bien Quise vengar todas tus infidelidades Y me salió, ay, tan mal Que hasta me cuesta respirar su mismo aire Los mechones de tu pelo negro fresco Tus caderas agiladas y escurridas Esta barba que rasgaba como oliva Y su sonrisa retorcida Es lo mejor que hay en mi vida Haz el amor como otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No respiran los borros del cuerpo Ambrosía, cervicale, te quiero Hacer el amor como otro No, no, no Es como no hacer nada Basta fuego en la mirada Basta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Thank you guys